muy buenas señores bueno quiero mostrar esta pedazo de máquina de la marca volútil ya sabéis de las sierras circulares que tengo aquí en el taller pues fijaros lo que ha sacado una sierra de cala a batería que la verdad que tiene muy buena pinta aquí tenemos este selector con lo que podemos decirle a la máquina que haga el corte muy preciso en el modo uno o muy rápido pero posiblemente bastilla bastante esto hace como un péndulo vale que más cositas tenemos por aquí el gatillo está bloqueado hay que pulsar aquí y luego darle aquí si una cosa muy interesante que me gusta de esta máquina fijaros qué cómodo es ajustarle la inclinación logrado de inclinación lo encajamos tiene aquí una serie de grados ya marcados veis entonces deslizamos y aquí en cero grado y empujamos para abajo luego cerramos la chapa y ya está esto está fijo es súper cómodo tiene aquí un led y bueno vamos a probarlo vamos a darle caña bien batería de 4 amperios la acabo de coger de la estación de carga muy importante tiene el gatillo tiene potenciómetro o sea que si queremos calar despacito o rápido vale veis el modo péndulo bueno esto por un lado y ahora por otro lado la cuchilla he cogido yo de cada de estos tengo un paquete no pero he cogido una de cada y vamos a verlo bien de cerca porque me parece una cosa bastante interesante esta que es muy llamativa es para hacer te ayuda a hacer corte recto esta para madera gruesa al final puedes cortar contra betas o siguiendo la veta estas son geniales está bastante grande un poquito más finita esta no le he probado yo la voy a probar ahora es para cortar inoxidable esta para cerámica que tampoco la he usado esta pues mira más finita para metal para metal para espuma lana de roca esta pues con dientes muy finitos para madera esta para aluminio y esta es la que más uso que es para aglomerado aglomerado pero tiene los dientes inversos ahora lo mostraré bien de cerca bueno aquí voy a hacer un corte bastante vasto voy a hacer dos corte uno en la posición 1 y otro en la posición número 4 para que veáis la diferencia tanto en velocidad como en acabado vale vale de esta manera un corte bastante más rápido pero no es nada fino bueno voy a volver a poner la posición 1 voy a volver a poner la posición 1 veis la diferencia vamos a ver aquí la cosa está seria vale vamos a de las hojas más grandes que tengo y la viga más grande que tengo aquí en el taller vamos a hacer dos cortes uno en la velocidad 1 y el otro en la 4 ahora para que veáis la diferencia que eso me gusta mostrarlo me gusta mostrarlo vale vale ya que una madera tan gruesa es bastante lento entonces vamos a probar vamos a probar en la 2 venga vamos de poquito a poco ahora en la 3 3 y ahora en la 4 y ahora en la 4 bueno aquí en la 1 va muy muy despacio un corte muy fino pero demasiado despacio y en la 2 la verdad que avanza bastante bien y no astilla demasiado en la 2 y la 3 prácticamente igual ya en la 4 lo destroza vale entonces yo creo que lo ideal pues en la 3 yo creo que va genial ahora veos a la cuchilla finita para hacer cortes curvos ¿vale? la verdad que este tipo de cuchilla también hay que tenerla porque muchas veces necesitamos un corte curvo y esto nos facilita un montón el trabajo no he explicado a la hora de sacar las cuchillas no te le enganche fácil que escupe la cuchilla entonces eso es la verdad que no me gusta mucho porque hay que empujar hacia atrás y luego la cuchilla como está calentita vale como está calentita pues hay que usar un alicate o guante eso no me ha gustado vale y ahora la madera más complica para cortar el aglomerado con melamina entonces hay una cuchilla que yo uso que es esta que normalmente tú cuando estás cortando si tú usas esta que es la convencional va a astillar por arriba y va a dejar un buen acabado por abajo pero normalmente tú haces el dibujo por arriba porque tú estás viendo por donde tienes que ir cortando entonces para eso uso esta si os fijáis los dientes están al revés unos miran para abajo y otros para arriba con esta cuchilla astillo abajo vale pero la zona donde yo he trazado pues se va a quedar un corte muy limpio la desventaja que tiene esta cuchilla que si avanza muy fuerte con la máquina muy rápido la hoja como está haciendo este movimiento se va a enganchar la madera y te va a escupir la máquina para arriba y te va a dar muchos botes entonces hay que tener mucho cuidado tener el brazo bien firme la muñeca bien firme y hacer un corte despacito y con seguridad voy a probar los dos tipos de cuchilla y así vemos la diferencia bueno para el tema de melamina siempre posición número uno y velocidad media veis aquí al final le da un poquito más caña y astillo un poquito más o sea lo suyo velocidad media fijaros que diferencia y esto exactamente por abajo está igual este el corte sucio está arriba y el limpio abajo y este al revés el corte limpio va hasta arriba y el astillado abajo por eso digo que este tipo de hoja que tiene los dientes a la inversa está genial para este tipo de tablero porque tú vas a trazar tu línea entonces tú vas cortando sobre la línea que tú has trazado y te está asegurando que el corte va a ser limpio fijaros no hay ninguna astilla ahora voy a cortar aluminio que para aluminio también tenemos una hoja especial veis los dientes que forma tiene yo creo que lo tiene de esta manera para que pueda luego escupir los trozos porque cuando tú usas una cuchilla de hierro para aluminio se queda todo el aluminio pegado en los dientes y luego ya no te deja ir comiendo y esto tiene una forma muy peculiar que yo me imagino que está diseñado para eso mismo para que se vaya escurriendo las virutas de aluminio y no se quede pegado en la hoja venga voy a ponerlo a la máquina y lo probamos voy a dar otro corte perfecto va genial bueno ahora voy a cortar este perfil de hierro a ver si puede yo nunca he cortado hierro con cierre de cala vamos a ver pues la verdad que está genial ahora voy a probar hacer inoxidable que aquí es donde tengo mucho miedo y esto es metal muy duro la verdad que estoy sorprendido con la máquina el motor que tiene se ve que es bastante potente porque ha podido con la viga esa que era bastante grande el perfil este de hierro así que bueno en ningún momento se ha venido abajo ni se ha bloqueado ni se ha frenado ni nada bueno cambio de planes la hoja es bastante pequeña así que voy a cambiar el perfil y voy a intentar traer una chapa bueno ahora sí vamos a probar a ver cómo se porta la máquina la verdad es que estoy impresionado que esto es duro el acero no se hable bastante duro a la hora de cortar y la hoja se ha portado súper bien bueno señores pues esto es todo quiero echarle está entera la batería yo pensaba que iba a estar por la mitad o que se iba como una rayita luego quería probar esta cuchilla quería probar esta cuchilla pero me he dado cuenta que tiene este alambre a ver si por aquí hay algún experto porque si este alambre solamente es para que no ponga yo el dedo aquí y me corto o me lo aplaste yo esto lo corto con la radella ahora si estos alambres están enganchados aquí para unir esto o un mecanismo que hay internamente pues entonces no lo quito pero es que esta cuchilla yo la uso bastante para los cortes rectos y ah no mira y aquí también y esto igual esto esto es un cortecito que lo voy a dar no pasa nada ¿no? se va a quedar la estructura un poquito más débil pero es que esta cuchilla es bastante importante y que más deciros sobre las cuchillas pues mira la más importante esta para la melamina con los dientes inversos o sea los dientes mirando para abajo esta esta está genial yo la uso un montón luego la del aluminio que cortar el aluminio es un poquito engorroso pues esta cuchilla te facilita un montón el trabajo es complicado hasta cortarlo con la radia fíjate lo que te digo luego esta no la he probado esta no la he probado esta está muy bien porque puede cortar ramas porque da igual la dirección de corte puede cortar contra beta o dirección de la beta esta nada una chorrada esta para cortar espuma la roca esta no la he usado que es para la cerámica que bueno esta la tengo porque la tengo pero la verdad que a lo mejor la puede usar más una persona que sea arbañil o algo así para algún recorte muy especial de una baldosa por ejemplo imaginaros que una baldosa quiere hacerle todo dentro un cuadrado muy pequeñito que con la radia no puede pues al final esto te va a facilitar mucho el trabajo pero es muy 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 específica luego me ha sorprendido esta de acero inoxidable porque el acero inoxidable es un metal durísimo y la verdad que se aporta súper bien tanto la máquina como la cuchilla esta y que más hay por aquí ya está esta viene muy bien finita para las curvas y poco más pues nada señores en resumidas cuentas espero que os haya gustado el vídeo hayáis aprendido alguna cuchilla nueva que no hayáis visto antes y demás intentaré en la descripción del vídeo dejaros este tipo de cuchilla vale al menos la más la más importante y referente a la máquina la verdad que va genial estoy súper contento y poco más señores en el siguiente vídeo voy a intentar sacar la sierra circular a batería que tengo muchas ganas también de probarla y lo dicho ya nos vemos en el próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.